Las casas de cultura son un espacio donde el talento y la creatividad se convierten en arte. Los habitantes de Ecatepec acuden a ellas por ser una opción económica y con maestros calificados. Para las personas que no tenemos como tanto dinero para ir a lugares más caros, donde las clases no están en nuestras posibilidades, pues nos ayudan a distraerlos, a no estar, que estén pegados a la televisión nada más, a distraerse y a conocer otra expectativa también. En el territorio municipal hay cuatro casas de cultura, que en lo que va del año han captado 10.104 asistentes de entre 3 y 80 años de edad. La oferta es de más de 50 clases y talleres como manualidades, danza clásica, solfeo, dibujo y pintura, por mencionar algunos. Los maestros que han traído son muy buenos, bueno, en especial a la de ballet, que yo le he traído a ballet, a karate, a hawaiano, a gimnasia artística, o sea, realmente hay muchas actividades para ella y conforme vaya creciendo, pues va a haber más actividades para ella, porque ahorita lo que la detiene algo es la edad, pero hay muchas actividades para ella y pues ella feliz y yo también. El Centro Cultural Bicentenario La Pirámide, ubicada en la colonia Ciudad Azteca, es la que más alumnos recibe, ya que tiene un total de 5.174 estudiantes.